El estudiante Benítez Serrano Jesús Alfredo La Universidad de Guadalajara Sin embargo, creo que si uno busca las relaciones, las posibles coincidencias Uno puede entender como estos escenarios microsociales se replican en el ámbito internacional Con otras dinámicas, con otros esquemas conceptuales desde luego de la seguridad Pasando desde la seguridad ciudadana, seguridad pública, a la misma seguridad internacional Entonces, este tema nos viene a plantear, como ya lo indiqué, el joven Jesús Alfredo Y se titula Análisis Geopolítico del Conflicto Ruso-Ucraniano, el caso de Crimea Hola, buenas tardes Buenas tardes, soy alumno de la licenciatura en comercio exterior Curso actualmente el séptimo semestre Y hoy les vengo a exponer un análisis geopolítico del conflicto ruso-ucraniano, el caso de Crimea Me gustaría empezar lanzando una pregunta al público ¿Quién sabe qué es Crimea? ¿Dónde se ubica? ¿Ha escuchado de ella? Rusia Rusia, cerca ¿Alguien más? ¿No? Bueno Conflicto bélico Empecemos desde general Conflicto de Crimea Conflicto de Crimea Es esa pequeña extensión territorial que se encuentra ubicada en el Mar Negro Y está ilimitada por una franja de color rojo Cuenta aproximadamente con 27.000 kilómetros cuadrados Y podemos observar que tiene frontera con países como muy interesantes Al lado oeste podemos observar que se encuentra la Federación Rusa Al sur podemos observar a Turquía Al occidente podemos encontrar a los países de la OTAN Que es Rumania y Bulgaria No hay niños Me faltaron datos Este mapa ya es más enfocado a la región de Crimea Y podemos observar que se encuentra dividida en dos regiones Este es todo este pedacito de tierra que se encuentra aquí Y esta pequeña llamada Sebastopol Que también representa una zona estratégica para Rusia Por eso es tan importante Podemos destacar cuatro principales ciudades de esta península Que es Kerch Feudocia Yalta Perdón, cinco Sinferopol Y Sebastopol Cabe mencionar que Yalta es importante debido a su contexto histórico Si se remontan a la segunda guerra mundial Que escucharon algo llamado la conferencia de Yalta En la cual se reunieron los tres grandes para decidir el rumbo de la historia El rumbo de Europa Sebastopol Es una ciudad portuaria en la cual se encuentra anclada a la principal flota rusa del Mar Negro Voy a hablar un poco acerca de por qué está la flota rusa en esta región Nos remontamos al siglo XVIII Y destacamos a un personaje femenino llamado Catalina la Grande Que ella derrotó al imperio otomano Y obtuvo como trofeo esta pequeña región Que es vasta en recursos naturales como es el gas y el petróleo Que se consideran como recursos estratégicos para estos países Otro aspecto geopolítico que podemos identificar es la división de la población de Crimea Podemos observar que 58.5% de la población son rusos Debido a la influencia que tuvo anteriormente Ucranianos son 24.3% Y los tártaros de Crimea que es el pueblo original de esta región Representa solamente el 12.1% de este total Cabe mencionar que estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas Que habitan en esta región Como se mencionó, Sebastopol Es la sede de la flota rusa del mar negro Podemos observar aquí una foto Extraída del diario Sputnik El diario oficial de Rusia Y cabe un dato curioso es que el 13 de mayo cumplió aniversario El aniversario número 233 de la flota Y bueno, pues esto es nada más como un contexto general Para que podamos comprender donde se ubica Crimea y Ucrania Y nos remontamos ahora al año 2013 Cuando el presidente Víctor Yanukovych de Ucrania Se negó a firmar el acuerdo de cooperación y de libre comercio con la UE A pesar que la mayoría de su población estaba de acuerdo con firmar este tratado Lo que nos llevó a un conflicto llamado Maidán Que es un conjunto de manifestaciones y disturbios iniciados principalmente por estudiantes A los cuales se agregaron otros grupos como los hooligans Y grupos de choque Y gente que se une solamente para distorsionar los diversos conflictos Maidán se llama porque fue la sede donde se presentó este conflicto Aquí podemos observar una imagen de la plaza de la independencia de Kiev Que parece como si fuera una zona de guerra, ¿no? Así como algo así relacionado como a Siria Algo así bombardeó y todo, pero no Fue resultado del confrontamiento entre los estudiantes y el mismo gobierno de Víctor Yanukovych Este conflicto terminó en el derrocamiento de ese presidente Y a su vez el levantamiento de un nuevo presidente con un pensamiento más pro-occidental Llamado Petro Poroshenko 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 Y bueno, esto generó que el pueblo de Crimea se metiera en una inestabilidad política Esto fue aprovechado para que se autoproclamara un gobierno de Crimea El 16 de marzo del 2014 se celebró el referéndum sobre la incorporación de Crimea a Rusia Esto fue algo relámpago, fue en cuestiones de días Así fue demasiado rápido El resultado de este referéndum Nos dio como resultado un dato muy aplastante Debido a que el 96.77% de la población votó a favor de anexar a Rusia Se sintieron como más identificados con Rusia que con Ucrania Como que no la tomaron muy en cuenta Esto tuvo como consecuencias varias cuestiones Entre las que cabe destacar el descontento de la comunidad internacional Quisiera enriquecer la participación con una pequeña anécdota Tuve el placer de conocer a una alemana Que está de intercambio en Ixú Y yo le pregunté Oye, ¿y qué opinas sobre esta onda de Crimea? ¿Y cuál es la opinión de los alemanes? Y me dijeron Ella me dijo ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI Una región de aproximadamente 27.000 kilómetros Decidiera independizarse de un país y anexarse a otro? ¿Cómo es posible eso? Que en pleno siglo XXI pase esta situación Nos tomó de sorpresa los alemanes De verdad fue así de un día para otro Que los diarios internacionales tocaron este tema Y pues se reunieron diversos países también Y bueno, regresando al tema Esto dio como consecuencia a una resolución Llamada, conumerada 68-262 Que fue publicada en la Asamblea General Bueno, presentada en la Asamblea General de la ONU Patrocinada por países como Canadá, Alemania, Polonia Y la misma Ucrania En la cual invitaba al pueblo A la comunidad internacional De tomar este acuerdo como algo inválido Debido a que se violaron diversas leyes Así como la integridad territorial de Ucrania Otra consecuencia fueron las sanciones de Occidente hacia Rusia Sanciones sobre sectores estratégicos rusos Como el financiero Cabe destacar el militar, el energético Sobre todo la empresa casera más grande del mundo Que es Gazpro Y la sobre personas físicas, funcionarios, militares y políticos Bueno, ahí está un mapa De color como morado Son los países que sancionaron a Rusia Y el color rojo es ruso Otra consecuencia que derivó de esta participación de Rusia sobre Crimea Fue la explosión del célebre grupo G8 Donde se reúnen los principales países industrializados del mundo Como vamos a estar en España, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón Y Alemania Obviamente Rusia contraatacó Y contraatacó donde más les duele a la Unión Europea Así que creó un veto a los productos agrícolas provenientes de la Unión Europea Mencionando por ejemplo la carne, las manzanas Los huevos, la leche, entre otros productos Además de que fue un veto Bueno, una como restricción a que los diversos funcionarios de Estados Unidos, Canadá Y la Unión Europea Bueno, llegaran a territorio ruso En conclusión puedo yo destacar que estas sanciones de Occidente Fue más como un efecto boomerang Yo sanciono pero no tomé en cuenta las repercusiones que yo podría tener Esto quiere decir que el sector agrícola de la Unión Europea Se encuentra actualmente en una crisis Cabe destacar los países como Austria y Polonia Que son punta en la producción de manzana Y que su principal mercado es el ruso Y ahora de estar vetados Pues vais ¿Dónde se va esa manzana? Sabemos que es un producto perecedero que no puede aguantar mucho tiempo Y cabe mencionar que el embajador polaco en Estados Unidos hizo un comentario Hoy Estados Unidos ya sancionamos a Rusia Pero ellos vetaron nuestro producto Así que te exigimos que tú como país nos compres nuestro producto Porque estamos generando mucho Bueno, estamos sufriendo muchas caídas Hablamos de millones Otro país es España Principal productor de melocotón y naranjas en el mundo El mercado ruso representa el 70% de sus exportaciones Se lo dejo a su imaginación Otro, bueno, ahora hablemos de algo bonito Las oportunidades para países latinoamericanos Ahora Rusia al haber vetado a la producción Los productos europeos Necesita satisfacer sus necesidades Así que ellos voltearon a ver a América Latina Principalmente a países como Brasil Que actualmente provee el 25% de la carne que necesita la Unión Europea Así como Chile que los abastece de pescado Y actualmente están en negociaciones los rusos con Argentina Para determinar si se puede llevar a cabo un tratado Y hablamos ahora de lo geopolítico y lo militar La presencia rusa en el Mar Negro Estamos tomando como que esto es como una especie de inicio De una segunda guerra fría En la cual, en esa época, Crimea era todo un lago Bueno, el Mar Negro era todo un lago soviético Y pues, ya Se va para preguntar ¿Qué tiene que ver todo esto con este eje de la delincuencia? El delito y todo eso Como lo mencioné anteriormente La comunidad internacional considera el referéndum de Crimea como un delito Debido a que violó la integridad territorial de Ucrania Violó diversas leyes Y cuál fue su impacto económico Lo podemos ver El efecto Boomerang Yo sanciono, pero también recibo más daño del que yo generé Podemos observar que la nueva Que la economía rusa se está actualmente reestructurando De tal modo que no afecte tanto La relación con la Unión Europea Y está volteando su mirada a un nuevo mercado Que es Latinoamérica Que no tiene gran influencia rusa en él Pero que está interesado en incursionar en él En él Y pues, esta imagen la saqué del Sputnik Del segundo aniversario de la anexión a Crimea Y pues, me pareció interesante presentársela Demuestra que la gente sigue contenta con esta decisión Y que no se arrepiente de ella Es una chica rusa Una chica bonita con su gorrito y un corazón Sí Aplausos 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 Gracias por ver el video.